Con el penal. Y no es este campeón desde que ha ascendido, ¿sí o sí? Y no es este campeón desde que ha ascendido, ¿sí o sí? Y no es este campeón desde que ha ascendido, ¿sí o sí? No, 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 no. No, 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 no. no porque yo he dejado mi moto y adentro le yo les saludo porque yo he dejado mi moto y adentro le yo les saludo vamos a ver cómo está Amiga Este es el principal candidato pero acaba ya de... Este es el principal candidato pero acaba ya de... Este es el principal candidato pero está de invitado pero está de invitado no, te cuento que te digo porque me llamo a dar un descansito con temí la TV de tres días han que se me va a dar bolazo porque todos tenemos un centurión en el equipo que se me va a darot ¿Vina? ¿Estás chiquita? No, no puedes No, no, no puedes ¿Cómo la haces? ¿Vina? ¿Estás chiquita? No, no puedes No, no puedes es comprens de su hijo